Trainfest ha cambiado la vida de pacientes con pérdida de movilidad por diversas afecciones ya que sus equipos le permiten al paciente reaprender los movimientos que fueron perdidos en doctor en casa vamos a hablar del presente y futuro de esta tecnología que se junta a nosotros viendo el siguiente segmento en doctor en casa estamos junto a matías josias son él es ingeniero en eléctrico y además es uno de los socios fundadores de trainfest muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti por tener esta invitación este espacio para poder conversar de distintas cosas matías a lo largo de bastantes programas doctor en casa hemos hablado de la tecnología trainfest para las personas que son parte de doctor en casa y que en el programa yo creo que es muy cercano el tema de la tecnología trainfest y cómo ha ayudado a tantos pacientes hoy día en su proceso de rehabilitación hoy día queremos conocer un poquito desde desde tu punto de vista como uno de los fundadores de esta compañía y que estaba muy cerca no cierto de los pacientes desde una plataforma distinta a la habitual que no es específicamente desde el equipo tradicional comillas de salud no sino que desde la ingeniería dando soluciones importantes conocer un poquito tu mirada de cómo se iba abordando esto a lo largo de los años que llevan y también una mirada a cómo viene el futuro de trainfest el futuro de tecnología en esta área tan importante que es la rehabilitación y específicamente la neuro rehabilitación no si yo encuentro que es importantísimo el trabajo que hemos logrado agradecer no solamente a la parte como de salud que siempre se desempeña en un 7 cierto sino que también el trabajo interdisciplinario que hacemos con los ingenieros con no solamente generos sino que también personas de diseño de poder ver como es el user experience le llaman de distintas cosas entonces la idea es entregar una solución que se apoye en la tecnología y que a futuro podamos seguir apoyando en la tecnología para entregar aún mejores soluciones en cuanto a la neuro rehabilitación la neuro rehabilitación obviamente es algo muy complejo son pacientes o a veces le llamamos más que pacientes usuarios porque no esperan mucho están yendo a buscar así una solución están yendo a buscar una rehabilitación y claro son personas que tienen un problema cierto una dificultad en la movilidad en cómo se desempeñan al día a día muchas veces necesitan el apoyo familiar y todo eso hace que sea un tema no sólo médico puramente médico no es como un una operación puntual sino que es un proceso de varios meses de rehabilitación y todo esto necesitamos acompañarlos necesitamos de alguna forma entregarles mucho mucho apoyo para que ellos se empoderen y también en ese sentido con la tecnología que ya tenemos que es de electrostimulación funcional también nuestra metodología que es un poco de cómo entregar esa esa tecnología y que la pueden usar en su propio hogar estamos tratando de abordar eso de cómo logramos que todos los días se puede hacer una rehabilitación todos los días se puede hacer una terapia para poco a poco ir mejorando en cuanto a distintos objetivos teniendo en cuenta el presente quiero transportarte a dos periodos al pasado y que nos cuente y les cuente a las personas que están viendo el programa cómo parte la idea en que se inspiraron porque claramente las empresas que perduran el tiempo que son grandes tienen una inspiración profunda como la que tienen ustedes entonces cuál fue la inspiración y después te va a llevar el futuro pero cuéntanos un poquito esa historia para que la gente en la casa la conozca sí bueno nosotros nacimos como proyecto inicialmente en el 2013 que fue en algún momento nos miramos y dijimos oye sabes que lo que se hace hoy en día en rehabilitación especialmente con lesiones amobular en esa en ese entonces nos focalizamos específicamente lesiones de médula espinal parciales que muchas veces tenían un buen pronóstico por decirlo así pero no se les sacaba totalmente el potencial que tenía entonces nosotros decíamos escucha especialmente uno de mis socios que es kinesiólogo yo tengo tantos pacientes que los veo les hago lo mejor posible todo lo que yo aprendí pero en realidad es como medio raro que yo en el bolsillo tengo celular que es un computador más potente que el que usaron para enviar gente a la luna y es una computación y tecnología y yo después mi solución es entregar terapia con las manos entonces esa como dicotomía es lo que es lo que de donde surgió el problema de donde surgió esta esta como idea de decir sabes que en realidad podemos hacer algo mejor empezamos a buscar qué se hacía afuera y nos basamos en hartos papers de investigación en cuanto a la tecnología fs para los que tal vez no nos conocen electroestimulación funcional es un tipo de electroestimulación que permite electroestimular la musculatura de forma funcional esto es medio abundante pero quiero decir con eso que yo puedo generar movimientos coordinados por ejemplo un patrón de marcha o puede ser algo más sencillo como una coaptación de hombro puede ser distintos movimientos que son más funcionales que yo estoy pensando en agarrar un vaso por ejemplo claramente estoy pensando en tríceps bíceps entonces no estoy pensando en la musculatura sino que estoy pensando en la acción en la función entonces dijimos ya como como agarramos toda esta tecnología que tiene alta validación científica y tiene peso en cuanto a la investigación que se llama function electrical stimulation electroestimulación funcional y lo llevamos a la práctica del día a día de la persona que está en su casa que necesita rehabilitación y que probablemente no puede ir a uno de estos centros de donde nos pasamos que es en boston o en chicago en distintos lugares donde ocupan esta tecnología aplican la estimulación funcional pero la aplican en un entorno muy clínico no es un entorno del hogar cierto entonces eso fue un poco de donde nació esto al principio fue todo financiado por corfo éramos a los socios nomás estuvimos muchos desarrollos fueron básicamente cinco años de desarrollo sin ver nada más que desarrollo pensando ojalá esto en algún momento le ayude a una persona ese es nuestro objetivo ojalá todo este trabajo que llevamos todo este tiempo le puede llevar por lo menos a cambiar la vida de una persona y hoy en día lo bonito es que es que hemos llegado a cientos de personas e incluso miles que le hemos ayudado sin distintas etapas del proceso a su rehabilitación con la tecnología hoy día está esta rehabilitación y vamos a pasar por el presente a cuántas personas hoy día tú podrías decir que están ayudando con esta tecnología en chile también hay experiencia en extranjero cuéntanos un poquito eso si en chile la verdad que todos los años hay 45 mil nuevos casos de gente que tiene algún tipo de lesión neurológica puede ser un accidente en moto puede ser un piquero maldado en el caso de las lesiones medulares puede ser un accidente cerebrovascular también llamado derrame o stroke en inglés que es básicamente un ataque cerebral cierto que puede ser químico hemorrágico y también por otro lado estamos trabajando ahí con teletón para todo lo que es niños que tienen distintos tipos de parálisis en general parálisis cerebral pero también otros tipos que son un poco más complejos neurodegenerativas y cosas así cada caso lo evaluamos hay una etapa de evaluación primera que es con un médico oficiatra que evalúa si es que realmente te va a servir entonces a nosotros yo diría en el último año nos han llegado en torno a mil pacientes mil personas que hemos de alguna forma tratado de ayudar algunas han estado puntualmente algunos meses otros han estado rehabilitaciones de un año dos años y la verdad es que cada uno de ellos encuentra algo que puede mejorar algún objetivo para ellos cierto porque muchas veces uno dice ya cuál es cuál es mi objetivo y de repente la gente es ambiciosa dice no yo quiero llegar a la luna y hay otros que dicen no la verdad que con recuperar un poco mi independencia de cosas como no sé ir al baño yo yo con eso me voy propagado entonces ahí vamos poniendo objetivos caso a caso y tratamos de llevar acorde a cada persona entonces eso es un poco ahí todos los terapeutas obviamente arman un plan y una estrategia para abordar esto con la tecnología y poder hacer terapia todos los días en tu casa pero no necesariamente está el kinesiólogo o el terapeuta ocupacional ahí mismo sino que ocupamos la magia de la de la virtualidad para poder estar presente y atrás justo en ese tema porque cuando las personas escuchan hablar de rehabilitación a la mente le viene no es cierto el box de kinesiología o este espacio con la implementación para que un kinesiólogo trabaje con ello pero quería justamente entrar en eso que es telerehabilitación a pesar de que ustedes tienen un centro de santiago donde donde están trabajando con el equipo clínico kinesiológico médico el core de esto en la médula de esto justamente poder desarrollar esto a distancia en distintas partes de nuestro país incluso el extranjero que es súper importante ese énfasis y con muy buenos resultados por lo demás sí de hecho ahora justamente que lo mencionas estamos a puertas de entrar en colombia y hasta ahora lo que habíamos hecho era que hay gente que pasaba por chile podía rehabilitarse no sé como una semana dos semanas intensivo acá en el centro y después volvían a su país y tenían como una continuidad totalmente virtual y hoy en día vimos que por lo menos de parte de colombia había mucho interés muchísimo y nos propusimos entrar como mercado que obviamente aquí hay que entender que es un equipamiento médico hecho en chile por nosotros desarrollado todo entonces para acá para entrar a cada país que no sea chile nosotros tenemos que sacar las regulaciones de equipamiento médico claro eso es un trámite caro largo y que obviamente hay que hacer por cada país entonces no es que podamos llegar y decir ya ahora estamos en todas partes sino que tenemos que pasar por los procesos formales los distintos filtros y claro regulatorio y escogimos colombia porque era un país de harto interés obviamente también tiene mucha necesidad pero eso se viene pronto y pero aparte aparte de eso también hemos tenido en todas partes del mundo desde alemania desde suiza tuvimos alguien que vivía en suiza al final se vino a ir para acá una persona en canadá en eeuu varios de méxico bueno distintas partes del mundo cómo se viene cómo se viene cómo se viene la tecnología como aquí cuáles son los desafíos que hoy día enfrentan usted yo creo que el gran desafío hoy en día es un tema de conexión de cómo poder en todo chile y en todo el mundo eventualmente tener la misma calidad de terapia como como nos aseguramos nosotros de que tú independiente donde estés estés recibiendo la mejor calidad que tú puedas tener información clara es decir si es que nosotros por decirte tenemos mil pacientes de esos mil pacientes la idea es que todos reciban una misma calidad entonces para poder hacer eso nosotros estamos bueno desde hace como un año atrás que nos ganamos un último proyecto de corfo desarrollando una plataforma de tele rehabilitación más completa más integral que lo que permite es seleccionar distintas para un terapeuta seleccionar distintas como vídeos pregrabados y distintas terapias distintos protocolos de atención dependiendo de qué qué patología o qué norma de distintas categorías va siguiendo en la funcionalidad del paciente y según eso va asignando protocolos y nosotros podemos entregar toda esa información de forma fácil al celular de la persona entonces ese celular también se conecta con todo el equipamiento transfer entonces es súper sencillo poder tener como de arriba de lo más arriba hasta lo más abajo todo súper planificado la información donde tiene que estar ordenada y es esa información se transmite de forma transparente hacia el paciente también al quinesiólogo y también al médico para que puedan todos estar en pos de lo que importa que es la rehabilitación y no perdiendo el tiempo en verdad no es perdiendo pero presión del más eficiente con el tiempo en cuanto a esto es la estrategia de rehabilitación esta es la planificación y todo lo que es gestión tratar de que la tecnología lo haga exactamente ahorrar ahorrar tiempo valiosísimo y concentrarnos más en que el paciente se rehabilite y pueda salir adelante muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros matías tremendo desarrollo que están haciendo ustedes hoy día en chile no solamente en chile ya cruzando la frontera y llevando estas soluciones en neuro rehabilitación y rehabilitación a tantas personas un abrazo grande para ti para el equipo de trainfest y nada pues mucha fuerza para seguir adelante en estos tremendos desarrollos de la salud muchas gracias a ti y de todas maneras ojalá nos veamos pronto y a cualquiera que nos esté mirando trainfest.com nos pueden buscar nos pueden escribir que también en las redes sociales en cualquier lugar vamos a responder y la idea es encontrar una solución que se acomode a ello eso absolutamente bueno lo que dijiste demos el aviso para las personas que están interesadas en la tecnología que quieren conocer más www.trainfest.com ahí lo vamos a poner para que la gente pueda llegar a ustedes un abrazo te reitero un abrazo a ti y a todo el equipo y que estés muy bien muchas gracias gracias si usted quiere volver a ver este segmento lo puede hacer en nuestro canal de youtube doctor en casa los invitamos a seguir junto a nosotros aprendiendo de salud y calidad de vida y